Mucha incertidumbre hay alrededor del querido cantante José José en referencia a su salud, luego de que dio a conocer que padecía cáncer de páncreas. Tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas y diversos escándalos familiares, José José reapareció y reveló su estado de salud por medio de una llamada telefónica. El bolerista Manuel Adrián interrumpió su presentación para contestar una llamada inesperada del cantante José José, durante la cual, el intérprete del triste, dijo que se sentía bien de salud y que no piensa viajar pronto a México. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 790.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Durante una entrevista con Notimex, recordó que tiene con el príncipe de la canción una amistad de más de 45 años. En la entrevista, Manuel Adrián dijo, él y yo nunca hemos dejado de tener contacto. A donde esté y por donde andemos, siempre nos comunicamos. Somos grandes amigos. Ayer recibí una sorpresa maravillosa. Estaba cantando cuando de pronto mi hijo se me acerca en el escenario y me dice, papá, te habla José José. Sentí mucha emoción. Tenía como dos meses que no hablaba con él. Yo nada más le dije a la gente, es el príncipe, y lo ovacionaron. Estaba trabajando, pero interrumpí el espectáculo por la llamada. Manuel Adrián indicó que puso el altavoz para que el público presente también pudiera escuchar a José José. En la entrevista él mencionó, me dijo que está bien, está contento, está a gusto, tranquilo, que todo está bien y que no vendré a México pronto. Cuando Manuel Adrián le preguntó, ¿has venido a México? El intérprete del triste mencionó, no, para nada. Todavía estoy en tratamiento, por eso no he podido ir para allá, pero estoy bien. Los extraño mucho. Él, a su vez, le transmitió el cariño y la emoción de las personas que se encontraban en su presentación. En la entrevista él mencionó, somos hermanos del alma, cada vez que me habla un señor de ese tamaño me da mucha alegría. El reportero Víctor Hugo Sánchez compartió en su perfil de Instagram un video donde muestra el momento en el que José José llama por teléfono a su amigo Manuel Adrián. Hace unos días surgió el rumor de que José José había venido a México, y pues obviamente el intérprete ya lo desmintió. Esta llamada llega después de que Sarita le dijera al también cantante Leo Dan que José José no estaba muy bien. En un encuentro con la prensa, Leo Dan comentó, José José y yo siempre hemos tenido contacto, pero Sarita me dice que aguantemos un poquito más, porque José no está muy bien. Sin embargo, creo que Dios le dará una alegría al mundo y se pondrá muy bien. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de que José José llamó a Manuel Adrián en pleno espectáculo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.